¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos Ciados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Necromunda Underhive. Ya sabéis, es que es un juego ambientado, o de escaramuzas, ¿no? Un juego ambientado en el 41º milenio, ¿no? Pero en este submundo, en estas colmenas, ¿no? Este universo de Necromunda. En esta ocasión, ya sabéis que hace un tiempo os hicimos la presentación de la caja, ¿no? La caja de inicio de Necromunda Underhive. Hoy volvemos, pero para hablaros de este suplemento, ¿no? El Necromunda Gangwar, que es el primer suplemento de la serie. Ya sabéis que estos han hecho diferentes números, diferentes suplementos de esta serie. Y básicamente venimos a mostraros este, el primero, que era uno del cual os quería hablar. Ya veis que es una ilustración de portada muy chula, ¿no? Y básicamente este suplemento nos va a aportar, pues, un poquito lo que nos dice aquí detrás, ¿no? Escenarios para el sector mecánicus, que ahora os enseñaremos. Progresión de la banda, reglas para hacer que, básicamente, que los combatientes aprendan experiencia y que desarrollen habilidades y otras ventajas. Luego, nuevas reglas de campaña, un sistema detallado para enlazar las aventuras, ¿no? Para enlazar las partidas entre ellas. Y luego, básicamente, armas y artilugios un poco más peculiares para estas batallas, ¿no? De Necromunda. Sin más, vamos a ir viendo, como siempre, estas pinturas, estas miniaturas pintadas, ¿no? Por estos maestros de Gate Workshop, de Citadel. Y, básicamente, pues esto. Tenemos aquí, al principio, una introducción un poquito más literaria, con este, en este rollito, como si fuera un correo, una transmisión electrónica. Y nos, bueno, a mí esta, esta primera fotografía de guerras de bandas en el sector mecánicus, es que es un poquito lo que nos promete este, este suplemento. Me parece impresionante, no sé qué os parece a vosotros, pero me parece que está muy, muy chulo, ¿no? Estas calles laberínticas, ¿no? De una subcolmena con los paisajes, estas zonas tan industriales, me parece realmente muy, muy, muy chulo. Aquí ya llegamos a esto que os decía, ¿no? De las reglas funcionales, ¿no? Para el sector mecánicus, con líneas de visión, temas de cobertura, y añadiendonos diferentes reglas, ¿no? Del tipo de terreno, en función del sector y demás, ¿no? Que es esto que nos va a ir mostrando en las siguientes páginas, que nos va explicando, pues la verdad es que muy bien. Luego ya empieza en campañas, que es, pues básicamente nos explica qué es una campaña, cómo dirigir, cómo funcionan, la función de, qué tiene un árbitro, ¿no? Un director de campaña, las zonas, guerras territoriales, batallas, bandas, el comportamiento de las bandas durante la campaña, y aquí, pues como siempre, la hoja de control para llevar ese control, ¿no? De lo que son las campañas, ¿no? Aquí nos habla de las siguientes páginas de cómo ganar experiencia, el aumento, ¿no? La subida de habilidades, atributos máximos, lesiones, cuánto dura una lesión, cómo ser capturado, ¿no? Las posibilidades de ser capturado, y las secuencias, digamos, cómo se suceden, ¿no? Antes de la batalla y después de la batalla, ¿no? Todo esto, pues ya os digo, un montón de reglas, ¿eh? Pues esto, ¿no? Para campaña, pues con diferentes tablas, ¿no? Como en este caso de territorios especiales, y luego aquí ya nos habla, pues, de la parte de equipo, ¿eh? Que os hablaba antes, ¿no? De almacén, ¿no? Que es como le llaman a este, pues básicamente las armas básicas, pistolas, armas de combate, munición especial, en la armería de la subcolmena, pues con lo mismo, ¿no? Con más armamento para el juego. Y vamos avanzando, hay diferentes equipos, ¿no? Pues hay un poco en plan ya muy rolero, ¿no? Como ya sabéis que es este juego, ¿no? Pues las diferentes cajas de munición, bioestimulador, bioscáner, capa interior blindada, lanzagarfios, máscaras antigas, quimio destilador... Bueno, un montonazo, ya os digo, un montonazo de cosas. Cuando cojo estos suplementos me gusta porque ya sé que yo juego mucho rol y la verdad es que me da la sensación de estar jugando a Cyberpunk o a Star Wars incluso, ¿no? Que tiene muchas cositas así un poco en común, este rollito futurista y demás, ¿no? Y es que está muy bien. Y luego aquí ya por último, o por último, ¿no? Que creo que hubo alguna cosa más, pero bueno, viene... Ahora nos viene el capítulo de listas de casas en campaña, ¿eh? Y nos va viendo, pues aquí en este caso, la casa Goliath, ¿vale? Con un poquito toda esta información, combatientes, la lista de equipos de la casa Goliath, la casa Esker, pues lo mismo, ¿no? Está con esta introducción, las diferentes unidades, ¿no? El acceso a las habilidades, los combatientes, el acceso al equipo que tienen, y luego ya pues llegamos a los escenarios, ¿no? Reglas de escenarios, ventajas, refuerzos, áreas bloqueadas y a partir de aquí, una vez que nos ha presentado, pues esto, ¿no? El funcionamiento de los escenarios, nos viene, pues esto, ¿no? Un primer escenario, escenario 1 punto muerto, escenario 2 saqueadores y así escenario 3 emboscada, escenario 4 disputa fronteriza, aquí con el planito ya de escenario, escenario 5 sabotaje y escenario 6 rescate, ¿eh? Y con esto, con estos 6 escenarios, todas estas reglas, todas estas reglas para el sector mecánico y demás, pues se nos presenta este primer suplemento, Gangwar de Necromunda, que ya os digo, estos suplementos están, parece que no sé si han llegado a salir mucho al mercado, si ya se han llegado a vender mucho, no se han visto en exceso, pero a mí personalmente me han gustado, me gustan mucho, este lo tengo ya hace tiempo y no lo había sacado por aquí por el canal, pese a que sacamos la caja en su día y he aprovechado ahora pues para enseñaroslo, ¿no? Así que nada, cualquiera que tenga experiencia, que ya la haya usado, la haya dado mucha caña y quiera hacer algún comentario, pues ostras ya sabéis que será más que bienvenido. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.